Habíamos anticipado a comienzos del programa, estamos con Nicolás Carrillo. Bueno, para que nos cuente, en este armado de listas, quedó afuera por propia elección, lo dejaron afuera. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Primero, felicitaciones porque ha sido papá hace muy poquito. Bueno, que es la novedad más importante. Totalmente. ¿Qué se llama? ¿Cómo es? Charo. Charo. Qué lindo nombre. La hija del Boyty Lester, se llama Charo. También me di cuenta el otro día en Facebook. No le robamos el nombre, nos enteramos después. Para Sol. Para Sol. Ahí está. Sol y Charo, ahí está. Felicitaciones. Qué lindo. Bueno, y ahora sí, ahora. Y ahora volvemos a la... ¿Qué pasó, Nicolás? No, bueno, había un clamor, me parece a mí, de la mayoría de la gente, fundamentalmente del peronismo, pero también incluso a ustedes. Yo te he escuchado a vos y alegremente plantear que el peronismo se tenía que unir en Tandil, que eso era importante para la ciudad, que era bueno tener un gobierno muy estable como el del doctor Lunghi, pero que también estaba bueno que la oposición esté sólida y unida para que en el juego democrático nos fortalezcamos todos. En ese marco nosotros proponíamos competir en las PASO, nos parecía bueno porque ampliaba la oferta electoral y porque además nosotros veníamos con una trayectoria de trabajo muy importante en los barrios y en la ciudad en general. Y porque en el sentido de las PASO también, ¿no? Exactamente. Nosotros proponíamos eso, además porque tenemos una trayectoria en el peronismo de mucho desencuentro con la sociedad, digamos, las históricas peleas entre Muggerón con San Miguel, de Sentís contra Escudero, traíamos todos como esa pesada herencia y teníamos que mostrar otra cosa, centralmente innovar en el comportamiento, tener un nuevo comportamiento porque la sociedad toma nota de esa historia. Nos parecía que en las PASO podíamos demostrar algo diferente, que podían ser cordiales y que podían servir para elevar la calidad del debate dentro del peronismo. Desde la centralidad, desde la Junta Electoral, desde el peronismo de la provincia, se instó fuertemente a que no haya competencia porque la lectura general era que iba a ser en detrimento del conjunto, que no era bueno. Entonces no se avaló la competencia interna. Los chicos, la verdad, tanto Rogelio como Darío tuvieron, y hay que decirlo, Nobleza o Liga, ofertas muy buenas para nuestro espacio, digamos, ¿no? Para que estemos en el segundo lugar de la lista, en principio, para una de nuestras compañeras. Ahora, tenía que ser una mujer, no podías ir vos o vos no querías. Esos ya venían trabajando en un esquema, naturalmente, donde estaba Juan Manuel Carri, que representa el espacio del sindicalismo, y Juan Arrizabalá, que creo que recién estuvo acá, también, que, bueno, viene con un trabajo muy importante y muy valioso. No había lugar para un hombre. Por suerte, la equidad de género genera eso también, lo veo como positivo, digamos, también se me ofertó el quinto lugar, nosotros veníamos con un conglomerado de agrupaciones trabajando, y me pareció un buen gesto en esto de innovar en el comportamiento, que creo que Cristina dio el primer paso bajándose de la competencia por la primera magistratura, plantear, bueno, vamos a acompañar sin necesidad de tener lugares en la lista, porque esto, aunque parezca raro, se habla mucho de heridos ahora en los cierres, ¿no? Y yo lo que vengo diciendo, bueno, yo lo que digo, y es una verdad porque me pasa a mí que militamos todos los días en los barrios, digamos, ¿no? Que los heridos, la verdad, que están en la sociedad, que es la gente que hoy... Bueno, pero eso es un discurso dialéctico. No, no, pero... Digamos, son dos cosas diferentes. Una cosa, el discurso, una cosa es el herido, es cuando dice, no, violencia es robar, sí, violencia es robar, pero también es otra cosa violencia. Seguramente. Estamos hablando de los heridos... De la política. ...que pueden haber quedado, ¿no?, en la política, ¿no?, no?, digamos, si no dialécticamente podemos relacionar todo con todo. Está bien, yo no te puedo mentir, yo no me siento herido porque, la verdad, hay una cuestión de la... ¿Cuál sería la palabra? Incómodo. No, no, una cuestión primero, de la tarea social. Nosotros trabajamos en lo social, pero los problemas sociales son consecuencias de la política económica, digamos, y yo como militante no quiero estar el año que viene dando mil bolsones de mercadería por mes, quiero resolver esa situación, quiero que haya trabajo, digamos, ¿no? Entonces... Bueno, te has caracterizado por eso. Sí. Digo, los planes, contrarrestarlos con trabajo. Sí, pero, ¿qué quiero decir? Que la mejor política social es la política económica y tengo que impulsar como prioridad recuperar el gobierno, en principio, la nación, digamos, que cambie la política económica porque esto nos lleva a una catástrofe. No me siento cómodo solamente ni buena persona ayudando en lo social porque seguir ayudando y cada vez dar más bolsones de comida, más planes, me puedo ir a dormir tranquilo pero la gente está cada día peor. Pero no me estás contestando lo que te preguntó Claudio. Bueno, siento que somos jóvenes, que vamos a tener nuevas oportunidades y la verdad que si queremos dar un gesto de grandeza hacia la sociedad tengo que trabajar para ganar el municipio, para que a Rogelio le gane a Lungui, si se quiere, si lo vamos a ver desde lo individual y queremos tener lugares porque entendemos que desde esos lugares podemos transformar la realidad y lo primero es ganarle al intendente, digamos que creo que hay posibilidades. Te cambio la mirada, digo, es raro que desde provincia se baje esa orden cuando esta ley de las PASO fue impuesta por el propio Néstor Kirchner, digo que ahora no quiere... Es paradójico. Claro, es paradójico, digan, bueno, no, se arma una lista única y no se compite. Con lo que sale en las PASO, que todos ya sabemos, un montón de dinero, ¿para qué? Sí, es un debate que naturalmente hay que dar cuando culmina el proceso electoral, ahora ya están los hechos consumados y tenemos que trabajar en pos... es la verdad del bien común, la gente quiere tener una nueva esperanza en la política y me parece que esta coyuntura electoral permite eso. Pero yo no te lo preguntaba. No, no, yo estoy de acuerdo con lo que planteas vos, yo creo que las PASO se tienen que dar en todos los partidos políticos porque enriquecen, digamos, ¿no? Claro, si eligen, te eligen y si no, bueno. La verdad que también me parece que se generó una gran unidad en Tandil, en el Frente Todos, que viene de la Nación. La verdad que era inimaginable pensar hace unos meses atrás que Cristina iba a compartir boleta con Sergio Massa, digamos. ¿Y acá quién es inimaginable? ¿Y Parraguirre con quién? Me parece que la mayoría de los espacios están acompañando, que estamos poniendo por delante la necesidad de poder dar vuelta una página en la historia del peronismo y de Tandil, digamos. Pero no están, a ver, los espacios del peronismo en la lista no están representados, te digo, ni al 20%. ¿Quién estaría afuera? No, no sé, tradicionales, por ejemplo. Yo relativizo. La verdad que a mí no me pasa, y es una verdad, que en la sociedad no estén preguntando mucho por quién compone la lista de legisladores, digamos. Las preguntas son otras, digamos. ¿No importa quién es? Yo no digo que no importe, digo, yo creo que las circunstancias hacen a las personas. ¿Qué quiero decir con esto? La lista de Nicolini. Lo conozco a Cristian Salvi, que iba conmigo a la escuela, trabaja todo el día en ANSEE, se preocupa por la gente, se preocupa por ser mejor persona todos los días. Lo mismo puede ser que el de la lista de Lungui, que lo tiene Afroli, que es un cuadro político de Fuste, ¿no? Ahora, son parte de un proyecto político, sean buenas personas o no lo sean, que le está arruinando la vida a la mayoría de la gente. Hoy la mitad de los trabajadores no trabaja en blanco, digamos, ¿no? Entonces, las circunstancias van a ser a las personas. Me parece que esta lista, si me decís la de Rogelio, ¿podría ser mejorable? Creo que sí. No, pero no cuestionaba eso. Yo lo que decía es que no están, es una lista de unidad que no está representada, no está representando a todo el peronismo de Tandil. Está representando una parte. Sí, yo coincido. En la foto estuvieron casi todos, pero en la lista no. Exactamente. Me parece que el peor momento de la política son los cierres de listas, porque siempre queda gente afuera. Segundo, el peronismo hace muchos años que está fuera del Estado y viene siendo minoría y siempre discute meter tres o cuatro concejales, siempre discute la minoría política. Hablando de Tandil. Hablando de Tandil, ¿no? Y eso naturalmente hace difícil que todos los espacios podamos quedar conformes. Nosotros trabajamos mucho y no tenemos lugares en la lista y el otro día le decía Beatriz Leonardi, obviamente hay compañeros y compañeras nuestras que están un poco dolidos, están tristes porque trabajaron para impulsarme, pero bueno, ahora hay un... Digo, Facundo Llano también quedó fuera, ¿cómo lo ves a eso? Sí, tengo una lectura de eso. Sí, tengo amistad y diálogo con Facundo. Facundo es un gran legislador, yo siempre digo que es el mejor de los 20 legisladores, de los 20 concejales que tenemos. Pero bueno, las situaciones políticas hicieron que no coincidamos en un mismo esquema, que no podamos ir a los pasos, me parece que son cosas para mejorar, pero no para dramatizar al extremo. Creo que ahora hay que trabajar para que en Tandil pueda haber una alternativa al doctor Lunghi, que tuvo aciertos fundacionales muy importantes en sus primeros mandatos, pero que ya un quinto decimos que es demasiado, que nos parece que tiene que haber una renovación. Ayer arrancaba el programa diciendo, vos decís, está todo bien, bueno, son las reglas del juego, como que no te lo tomás. ¿Qué pasa con lo psicológico, no? Con el ego, con las ganas, con las expectativas, se trata en terapia, se trata en familia, porque, a ver, yo lo planteo así, pero... No, pero cuando uno tiene una expectativa de estar en un puesto, por lo cual viene luchando y trabajando mucho tiempo, queda afuera, bueno, hay un tiempo de duelo, si se quiere. ¿Cómo se lleva eso? Perdón, y le sumo algo a eso. Carrillo como por ahí cabeza de un espacio, además la contención al resto de la gente. Claro, ¿cómo se trabaja eso? Exacto, ahí Claudio dio en la tecla. No, me parece lo más lamentable de la política y lo más ruina es la guerra de vanidades, ¿no? Que es lo que aparece en el último momento, en el cierre de lista, en la lucha por los lugares, en la lucha por lo personal, y eso atenta contra los proyectos colectivos siempre, digamos, cuando alguien pone la persona por sobre el conjunto, está atentando contra eso. Eso se sintió en este cierre de lista y se sintió en todo el país, en todos los niveles, también se sintió, recién leí ahí en el diario que en el PRO quedó afuera Pinedo, Michetti, bueno, figuras de fustes políticas también de mucha importancia. Vuelvo, me parece que, y también digo, porque era un pedido de ustedes, únanse, no se peleen, no sean igual a los de antes, me parece que tenemos que dar un gran gesto, dejar esa guerra de vanidades de lado un ratito, por lo menos hasta que termine la elección, y trabajar por reunir los votos necesarios para, digamos, lo que se dirime, parece que voy a hacer un discurso de cassette, pero es la verdad. Se está dirimiendo este modelo financiero que lo dijo el señor que estaba acá, que no tenés acceso al crédito para comprar vivienda, ni para tu industria, ni para el consumo, y está destruyendo la actividad económica. Me parece que va a haber una alternativa que ponga de vuelta de pie el trabajo y la producción en Argentina, y tenemos que priorizar eso, la verdad que si se gana el gobierno nacional para nosotros y el de la provincia vamos a tener muchas más herramientas que las que tenemos hoy, incluso si estamos o no en el Consejo de Liberantes. Cerramos, Nico, la verdad que, gracias. Por ahí, sí, efectivamente, nos extrañó que por ahí el nombre de Nico Carrillo no estuviese en la lista. ¿Pero están contentos que apoye o quisieran que les diga algo malo? No, bueno, para titular, a ver, si le tirás un dardo a Rogelio, sabés qué título tenemos en el diario, olvidate. Igual yo valoro que cuando quedan heridos, por más que uno lo quiera aceptar, está en un duelo, venga de la cara y hable, eso es muy bueno. Pero insisto, si vos me preguntás, claro que prefiero la unidad, porque esto que vos me recordabas, y es cierto, hemos dicho que un peronismo unido en Tandil, mejora la calidad de la democracia. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque mejora también el gobierno del otro partido. Exactamente. Y viceversa, si estuviera en el poder el gobierno del Partido Justicialista. Y ahora se da la paradoja que el peronismo va unido y el radicalismo va a las PASO. Es verdad, acá sí, es cierto. Sí, sí, es verdad. Bueno, Nicolás Carrillo. Gracias. A ustedes.